Ahí donde están los españoles queriéndonos quitar el aire, la tierra y el mar, está el compañero Hugo Alberto Hidalgo, del pueblo de San Mateo del Mar, Guadalajara. Quiero ver si no se leen desde allá. Nuestros territorios comunales, para poder hacer hincapié desde esta tribuna que esos ventiladores eólicos no entrarán más al pueblo del Istmo de Tehuantepec. De igual manera, reconocemos y tomamos la voz de nuestras comunidades originarias y decir que estamos aquí. Los pueblos originarios son el verdadero México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestras lenguas originarias! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Están con nosotros los compañeros Luis Méndez, Frida Rodríguez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!